...de discusión de hacia dónde vamos. Y también la excusa de encontrarme en este plenario con compañeros que quiero y que admiro desde hace muchos años. El loco Cartoy Díaz, que siempre lo admiro cuando lo vemos en la tele, en las producciones, a veces nos agarran un programa empresario, un documental, y no sabemos quién lo hizo, pero nos damos cuenta que es del loco Cartoy. Y me gusta que me llaman loco porque después todo me dice loco. A Perla, Perla Logarso. Es que estas paredes de ladrillos con cal se parecen tanto al local de los Diablos Mundos, de Temperley, donde Perla y un grupo de compañeros tan importantes, Roberto y Carlos Julión, y Miriam, y Perlita, y Marcelito Frasca, llevaron adelante un grupo de teatro de vanguardia, con toda la estética de lo que estaba viniendo en el mundo y con toda la profundidad del teatro rioplatense. Y así fuimos muchos a formarnos. Hoy mi pibe le dieron en el colegio leer en el Popul Buu. Y bueno, fue una de las obras que vimos en el galpón de los Diablos Mundos, donde estaba José Podestay, el circo criollo, con David Bowie, haciendo... Cosas de barrio, ¿no? Sin ninguna pretensión, sin ninguna pretensión de nada. Cosas que se daban así en los barrios, que venían los poetas y los músicos, y las murgas, y la poesía, todo. El loco Mario Paulucci, que llegaba con el congreso de Jablino. ¿Qué es eso? O Tony Mercado con el sindicato del blues, y esas poesías suburbanas, tan rockeras y tan tangueras, y el Chiqui Falcone que le metía una poesía también, y que ilustraba en el blues con una poética. Y qué sé yo, realmente, digamos, terminamos, empezamos o terminamos peronistas a partir de la expresión, porque no sé qué está primero, si la expresión cultural o la idea política. Yo creo que está primero la expresión cultural, y después todo desemboca en la acción, y eso nos da el peronismo. Entonces, qué sé yo, yo me hubiera quedado escuchando esta mesa, que terminó recién. Y los compañeros me hablaban del discurso de Mario Porto, y también le hago cargo de él, porque cosas ejes. Ahí el compañero concejal me dio dos o tres matices de lo que había dicho Mario, de la recuperación de la década ganada del peronismo. Así que son espacios que nos aportan mucho para lo que se viene. Y lo que se viene es una gran conciencia y una gran organización para seguir construyendo la condición objetiva de la transformación por la cual nuestra presidenta pelea todo el tiempo. Y por eso es un momento bárbaro de la patria, un momento que muchos pensábamos que, o muchos suponíamos que no iba a poder ocurrir. Pero la historia de la cultura popular tiene esa posibilidad, nos nutre de esa posibilidad que de repente aparece la grieta en el sistema y ahí colamos, ponemos la cuña. Y por eso de repente, como decía el mismo recién, apareció Néstor sin decir nada. Néstor era impensado en términos tradicionales que hubiera tenido la oportunidad de ser presidente de la Argentina si el sistema de poder lo hubiera advertido. Bueno, el sistema de poder estaba en problemas en el 2003 porque se había derrumbado todo en el 2001 cuando la sociedad rompió las posturas porque el sistema se agotó. Se agotó como se agotan los ciclos de la dependencia que no se pueden sostener con ajuste tras ajuste tras ajuste que promovía el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo estamos viendo en Europa. O cuando vemos Chipre, o vemos Grecia, o vemos Portugal, o vemos España, o vemos Italia, estamos viendo la película que nosotros ya padecimos. Es crónica de una muerte anunciada. Nuestro 2001 es lo que está ocurriendo hoy en la periferia europea. Y le están poniendo nasta al fuego porque las recetas que tienen para salir de esa crisis terminal son las recetas que nosotros vimos en la década del 90. O sea que van a seguir perforando los niveles de injusticia. Porque siguen atados a ese mecanismo imperial capitalista que está agotado. Que no está muerto, pero que está agotado, que está perimido, que tiene estertores de resistencia. Pero hay un nuevo orden que se está creando. Y en ese nuevo orden nosotros tenemos una cuota aparte de responsabilidad que es muy importante. Hace más de 20 años el mundo que había conocido después de la Segunda Guerra Mundial se terminó porque dejó de ser un mundo bipolar donde estaba la Unión Soviética y los Estados Unidos y que todo lo que quería emerger tenía que tener algún vínculo con ese reparto del mundo. La tercera posición que generó la impronta del general Perón poniéndolo en palabras lo que algunos espacios en el mundo estaban insinuando no tuvo el peso específico para consolidarse a partir de esa égida del mundo bipolar. Pero la Unión Soviética cayó por la entrada de los años 89 y 90 y se quedó un mundo unipolar donde el héroe de la película que iba a ser George Bush y el emperador del mundo iba a ser este hombre que iba a regir los destinos ya de toda la humanidad y la historia se había terminado porque así lo decían los libros y si nosotros decíamos que el Estado tenía que tener un rol lo descalificaban con un bote que daste en el 45 no estás ayornado no tenés el concepto de la modernidad que es lo que importa. Entonces, ese mundo unipolar de los Estados Unidos y del sistema capitalista ya no como fase superior del imperialismo sino como condición intrínseca del imperialismo el imperialismo, el sistema capitalista en la condición intrínseca del imperialismo lo vimos nosotros en la conquista este sistema que iba a durar para el resto de la vida de la humanidad entró en una crisis terrible que por suerte no estamos padeciendo nosotros directamente como hubiese ocurrido si Néstor, Chávez, Lula no se hubieran plantado en Mar del Plata y no se hubiera desenchufado definitivamente de ese alca si ese alca se hubiese consolidado la crisis que hoy paga la periferia europea la estaríamos garpando nosotros con la sangre, el sudor y la sed de nuestro pueblo por eso vemos como se derrumba lo que fueron países centrales o periferias de países centrales porque Alemania como una sociedad que tiene una industria muy fuerte con una industria de precisión con gran formación se llenó de euros en su momento y lo pudo repartir en los bancos de Europa y crecieron los bancos de Europa y creció esa burbuja donde esa periferia europea se sentía genuinamente primer mundo y hubo gran desprecio incluso por nuestro acento en un racismo exacerbado incluso en los países más cercanos a nuestro origen como Italia o como España pero esa burbuja se derrumbó y Alemania quiere cobrar y para cobrar tienen que ajustar y para ajustar tienen que matar de hambre a ese pueblo y por eso caen los puestos de trabajo y vuelven a superar el índice de los 25-30 puntos de desocupación porque cuando tuvieron la oportunidad de vivir esa fiesta no se formaron ni se industrializaron siguieron pendientes de las industrias de servicio y hoy han caído y han caído estrepitosamente y van a seguir cayendo lamentablemente pueblos hermanos de ese sistema capitalista que está en franco retroceso y esto ha generado la posibilidad de otro mundo hay un mundo pluricéntrico multipolar aparece con mucha fuerza China por supuesto como una economía emergente y aparece Rusia como una economía también importantísima y a partir de esos dos estados toda la región se mueve con muchísima impronta esos dos estados por otra parte tienen un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también tienen las armas para defensa o sea que creo que políticamente están muy fuertes pero aparece India también junto con Brasil cogeándose con los 5 o 6 países que tienen mayor ritmo económico y que comercian y que aparecen entonces superando incluso otros estados que tradicionalmente estallaron en ese aspecto y aparece Irán vinculándose con los países del oriente cercano con rutas con caminos con una región que también este cuarto país petrolero está motorizando y aparece nuestro bloque continental también como un centro importantísimo que es alternativo a ese centro único y hegemónico que era Occidente Estados Unidos y su capitalismo y esa región que tiene energía que tiene industria que tiene la sustitución de importaciones un un horizonte que tiene la posibilidad de integrarse y de compartir y de venderse en términos favorables y garantizar puestos de trabajo es una región tan importante como las otras y por eso nosotros tenemos un rol central como lo tienen todos los países como lo tiene Uruguay como lo tiene Paraguay como lo tiene Brasil por supuesto como ese motor tan importante a quien nosotros tenemos que seguir compartiendo integrando y sintiéndonos cada vez más unidos y diversificando la producción entonces a mí se me ocurre que esa consolidación de un nuevo mundo tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en América Latina y mucho que ver con lo que ocurrió en Argentina a partir del 2003 donde se rompe el paradigma neoliberal que había se había iniciado en 1976 definitivamente porque en el 76 se termina con todo lo que se había iniciado o que se había consolidado entre el 45 y el 55 ahí se termina definitivamente lo destroza el plan económico de Martínez de Ossi y lo mata literalmente o lo desaparece las bayonetas de las fuerzas armadas de Videla Macera y Agosti ese paradigma de un estado central del 45 al 55 quizás haya nacido en el 30 cuando se terminó el primer paradigma liberal que había empezado en 1880 y terminado en 1916 la Argentina agroexportadora esa Argentina terrible que marcó y que que marcó incluso hasta hoy en un diseño intelectual de algunos sectores acomodados que solo quieren vender granos o vender carnes sin ponerle valor agregado el sector agropecuario es muy importante en la Argentina lo decimos incluyo en esta zona que todo el mundo lo conoce es muy importante pero no genera demasiados puestos de trabajo ellos quieren solamente vender los granos o vender las carnes sin ponerle valor agregado eso fue el diseño británico de 1880 y que duró hasta 1916 con el primer gobierno democrático de Poli Trigosa donde aparece un estado de bienestar que por supuesto tiene en el peronismo su mayor expresión pero ese estado de bienestar incluso no lo pudo la revolución libertadora porque tuvieron que respetar el 14b de la constitución del 49 y los derechos del trabajador pero en el 76 si se terminó la posibilidad de tener un estado fuerte keynesiano para llamarlo de alguna forma y empezó el estado neoliberal trágico por eso se llamó un proceso de reorganización nacional porque el 1880 era la organización nacional con la especulación financiera como horizonte con los contenedores bajando en los puertos y con la destrucción total de la industria ese modelo de Martínez Dios y de Videla llegó hasta el 2003 llegó hasta la llegada de Néstor Kirchner porque ninguno de los gobiernos democráticos que hemos tenido pudo salir de esa vorágine y Domingo Felipe Cavallo Corne en el Conte de la Rúa vino a terminar lo que había iniciado Martínez Dios lo hablaba Cristina de la teoría del derrame como centro quizás Alfonso Quiso en algún momento salir de esa éxida pero tampoco tuvo ni peso específico ni la convicción ni la capacidad para hacerlo y por eso el paradigma neoliberal llegó hasta Néstor y Néstor cambia el paradigma vuelve a cambiar el paradigma se vincula quizás para completar lo que inició Juan Domingo Perón con con la recuperación del trabajo con la sustitución de importaciones con la industrialización pero y con el pleno empleo la búsqueda del pleno empleo como objetivo estamos cerca veníamos de más del 25% de desempleo estamos en el 6 y medio menos del 7 entonces este modelo de 10 años de construcción merece mucha reflexión porque no podemos volver al stop and go como dicen los gringos volver a estar en movimiento y de repente detenernos en una devaluación o en una inflación que nos devore hay que potenciar este modelo de transformación que se basa en tres aspectos que son centrales que es la acumulación de reservas en el banco central que nos permitió liberarnos del yugo del fondo monetario internacional el superávit fiscal y el superávit comercial de eso no se puede tocar eso es eso es central en este modelo de estado que fundó Néstor y esos son el patrón de estos 10 años ahora ¿cómo sostenemos el crecimiento? ¿cómo seguimos sosteniendo el crecimiento? en una torta en donde hay tantos sectores que cada uno se mira más el ombligo que el conjunto bueno para eso tenemos que tener un estado muy fuerte que ponga las reglas y que el sector agropecuario que que a regañarientes paga las retenciones siempre queriendo que se que se eliminen este tenga la posibilidad de aportar pero de aportar como corresponde y que dejemos de exportar granos y no le ponemos valor agregado para eso necesitamos un estado que vaya planificando con gran capacidad la posibilidad de tecnificarse de formarnos de formarnos intelectual y técnicamente para poder tener ese recurso pero potenciado tenemos una industria de servicios que da fuentes de trabajo pero termina siendo neutra y tenemos un buen movimiento obrero muy sindicalizado que no va a permitir definitivamente esos ajustes de la época neoliberal o los ajustes que estamos viendo en Europa entonces eso es muy importante el movimiento obrero está atento y defiende sus derechos porque tienen la historia a Perón a Evita a Néstor y a Cristina para salir a defender lo que le es propio pero también tenemos una industria productiva en este proyecto industrial de Néstor y Cristina que muchas veces se comporta como el hijo único caprichoso y que quiere seguir teniendo subsidios del Estado y que quiere seguir teniendo prebendas del Estado y que cada vez que tiene un problema financiero lo vuelca a los precios para que estos aumenten y sus bolsillos no se vean afectados esa industria productiva en un país industrial en una región industrial como esta lo que tiene que tener es alternativas creativas y poner inversión para seguir produciendo como corresponde y garantizando la fuente de trabajo y para exportar como corresponde por eso también le tenemos que tirar las orejas al sector industrial no solo tienen que esperar todo del Estado ellos también tienen que invertir y no trasladar sus costos a los precios locamente por eso el Estado en este caso es el que debe resolver cómo se profundiza este paradigma para tener 50 años por lo menos de este patrón en donde la inclusión forma parte activa del objeto porque es una patria para todos los habitantes no una patria para 10 familias como los proyectos neoliberales nos han marcado por eso es tan importante pensar a la Argentina desde el peronismo desde el pensamiento nacional y desde lo colectivo y nunca desde el sector porque ese sector una vez que nosotros logremos el pleno empleo ya cada uno va a mirar qué ventajita saca para sí y la ventajita que saca para sí es ventaja que le quita al resto por eso este proyecto de región este proyecto multipolar este proyecto de una Argentina para todos necesita la reflexión para que no tengamos la frustración que alientan desde los medios de comunicación que alientan los economistas liberales que quieren retroceder retrotraer a la Argentina del desánimo a la Argentina del desastre a la Argentina para pocos nos inventan operaciones nos tratan de descalificar nos quieren pegar en el nivel de sensibilidad porque lo que no quieren es ese apotegma que Néstor resolvió con el superávit fiscal el superávit comercial y la acumulación de reservas no quieren esa Argentina no quieren la Argentina de la inclusión no quieren la Argentina del trabajo lo que quieren es la Argentina de la especulación financiera la Argentina de su propio bolsillo entonces como ya tenemos muchos años en el lomo como tenemos una historia que nos ilustra nosotros nos vamos a caer en esa trampa y vamos a seguir ganando conciencia ganando organización ganando con mucha argumentación con mucha democracia la consolidación de este paradigma que tiene solo 10 añitos es muy poco no parece mucho por todo lo que hemos padecido pero es muy poquito por eso necesitamos que con políticas públicas con la planificación de políticas públicas con la reflexión acerca de cuál es la decisión que hay que tomar los compañeros nos formemos y discutamos como corresponde para llevar alternativas de acción de gestión el todo es superior a las partes siempre es así ni la suma de las partes alcanza a ese todo que es nuestra patria y nuestro continente y el tiempo es superior al espacio a veces lo escuchaba aquí que decir una lista de concejal el espacio de concejal que todo el mundo se pelea para ocupar es una soncera con respecto al tiempo y la estrategia que nos tenemos que dar de una patria para todos por eso el tiempo es superior al espacio y estos 10 años es un tiempo ganado la década ganada es el paradigma que nosotros tenemos que consolidar no por 10 años más sino para toda la vida de nuestra patria por eso la discusión sobre los ejes de políticas públicas y por eso los funcionarios los militantes lo mismo son funcionarios y militantes lo que no tienen que hacer es acomodarse aportronarse y pensar que entonces esta Argentina cíclica es inevitable acá no hay más ciclos el ciclo el ciclo que ellos alientan desde los medios de comunicación como terminado es la destrucción total de una patria para llevarnos a términos de inmoralidad como algunas sociedades que nosotros conocemos en nuestra América Latina nosotros no queremos una sociedad de narcotraficantes como lamentablemente padece México o como padece Colombia no queremos la marginalidad queremos una sociedad donde todo el mundo esté incluido pero aparte de la inclusión todo el mundo tenga horizontes de trabajo de proyecto de vida de proyecto común de proyecto social por eso no podemos retroceder un tranco de pollo el retroceso sería la destrucción de todo lo que se ha conseguido en este tiempo y que se funde esa reconstrucción en una gran tragedia que ha sufrido nuestra patria por eso más que nunca el corazón abierto a la militancia más que nunca pensar siempre en términos de patria en términos sociales y nunca pensar desde el destino no no ¡Gracias!